¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Roy Lennis. Hoy le daremos algunos tips para que usted pueda erradicar el estreñimiento. Si usted sufre de estreñimiento y ha probado varias cosas que no le han dado resultado, le recomiendo que usted se desparasite. Desde cuando no se ha desparasitado, la acumulación de parásitos en el recto puede provocar estreñimiento agudo. Así que antes de irnos a cualquier tratamiento específico, usted debe desparasitarse. Visite a su doctor de confianza para que le recomiende un buen desparasitante de amplio espectro. Si desea desparasitarse de forma natural, puede asistirse con alguno de mis vídeos. Le dejaremos los enlaces por aquí o debajo en la caja de descripción. Después que usted se ha desparasitado, usted debe ingerir probióticos. Estos son los probióticos que yo acostumbro a comprar. Usted puede también pedirle a su médico que le recomiende los probióticos más adecuados. Si usted le gustaría probar estos probióticos que son 100% veganos, yo le voy a dejar debajo de la caja de descripción el enlace donde usted los puede comprar en Amazon. Si se decide por estos probióticos para reforestar su flora intestinal, entonces usted va a tomar uno solo al día. Si además de esto el estreñimiento continúa, usted puede tomar el cloruro de magnesio que siempre he recomendado en todos mis vídeos o puede tomar citrato de magnesio. Este es el citrato de magnesio que yo utilizo en caso de que esté pasando alguna crisis de estreñimiento severo. Es de mejor sabor que el cloruro de magnesio. Este citrato de magnesio es un polvo blanco con un ligero aroma o sabor a menta muy ligero. Yo personalmente lo diluyo en leche de almendras y sabe muy bien, pero si usted lo diluye en agua les quedará como una consistencia tiza. Entonces con la leche de almendras o la leche de su preferencia, esta consistencia usted no la notará. Sería como si tomara leche magnesia. Les voy a mostrar la dosis que yo recomiendo porque este sobre yo lo coloco en este envase y usted usa una cuchara de medir de cocina, una cucharada medidora de esas que se usan en las recetas de cocina y puede ver. Y la pone en un vaso de leche o medio vaso de leche de almendra o la leche de su preferencia. Ustedes saben que yo siempre recomiendo leches vegetales. Y la toma en la noche y en la mañana usted irá muy bien al baño. Algunas personas recomiendan el carbonato de magnesio. Personalmente no lo puedo recomendar porque en mi caso específico pues me ocasionó muchos gases intestinales que eran muy muy incómodos porque incluso se pueden tener un ruido. Los gases emiten ruidos y si usted está trabajando algo le va a molestar. Entonces nadie quiere andar con gases intestinales todo el día ¿verdad? En el caso particular mío no sé si el carbonato de magnesio haga ese efecto en otras personas. Eso es todo por hoy. Yo estoy segura que con estos consejos usted va a poder erradicar su crisis de estreñimiento. Recuerde que este canal no busca reemplazar el tratamiento de un médico. Visite y hable con su doctor antes de comenzar cualquier tratamiento natural. Comparta este vídeo con personas que usted sabe que lo necesitan. Nos vemos en la próxima edición. Si Dios me lo permite. Ya está a la venta en la plataforma de Amazon mi nuevo libro Menopausia Libre. La información que encontrarás en este libro es tan valiosa que no la recibirás nunca en el consultorio de ningún médico en todo el mundo. Debajo de este vídeo dejaré el enlace para que puedas adquirirlo en Amazon.